Hace mucho tiempo, recién construidas las finanzas, los faraones egipcios practicaban un juego de enorme y terrible poder. Pero esos juegos oscuros desataron una guerra que amenazaba con destruir al mundo entero, hasta que un valiente y poderoso faraón la atrapó la magia, encerrándola en los místicos objetos milenarios. Ahora, cuando miran que más tarde, un chico llamado Yugi ha desvelado el secreto del puzzle milenario y las antiguas fuerzas mágicas que ya han invadido, ya que el destino le ha escogido para defender al mundo de los juegos oscuros, tal como ya hiciera el valiente faraón hace cinco mil años.